No sé qué pensar de tu mirada No sé si confiar en tus palabras Siento tantas cosas junto a ti Y un temor inmenso cuando estás lejos Busco mil razones para unir Dudo si me quieres pero intento Encontrar un modo de vivir Lejos de tus besos y tus ojos negros Solo intenta quererme un poco Haz que sienta que es mío tu amor Solo intenta mirarme a los ojos Voy a decir que el amor ya murió Debo atardecer aquí en la playa Siento que hay promesas que se escapan Solo al ver el mar pienso en ti Y en todo el amor que yo te di Solo intenta quererme un poco Haz que sienta que es mío tu amor Solo intenta mirarme a los ojos Solo intenta mirarme a los ojos Haz que sienta que es mío tu amor Solo intenta quererme un poco Haz que sienta que es mío tu amor Solo intenta que es mío tu amor Solo intenta mirarme a los ojos Y decir que el amor ya murió Solo intenta que es mío tu amor Solo intenta que es mío tu amor Solo intenta que es mío tu amor Claro porque es mío tu amor